Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Esto es un quilombo. Bien podría decir uno que esto es un quilombo para tratar de mencionar un lugar desorganizado, irracional, sucio, pero no. No, no. Un quilombo es algo muy organizado, tanto que fue la forma que adoptaron los esclavos negros del Brasil, que huyeron hacia la zona de Permamuco, y desde 1580 hasta 1710 existió el quilombo de los palmares, que fue una serie de aldeas constituyendo un verdadero reino negro, pero no solo negro porque también había blancos y había indios y había gente de todas procedencias, y era una verdadera sociedad. Por eso cuando se dice es un quilombo es para tratar de denigrar a aquellos líderes como Zumbidos Palmares o su tío Ganga Zumba, que fueron los fundadores de estos reinos negros libres, que como a Picón le gusta, eran comunidades autónomas, soberanas, y lograron incluso tener generaciones de afrodescendientes que no habían conocido la esclavitud. Pero bueno, de eso quizás hablaré el lunes, porque ahora nos toca hablar de otra cosa. Y esto sí, es un quilombo en el futuro. ¿Cómo? ¡Epa! Digo, me cambió el temario. No, 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 quería, quería, para nada, ahora voy a volver a lo que vamos a hablar. Ah, por eso digo, como salió, como salió lo que... Le decía Federico que se había enganchado a partir de la nominación del quilombo. Exactamente, por eso voy a hablar del lunes, del quilombo. Ahora, es un quilombo la situación internacional, podríamos decirlo, porque es desordenada y es sucia. Lo que está sucediendo, lo que estamos presenciando hoy, es un salto cualitativo en la guerra. Es decir, llegada a cierta cantidad de algo, ese algo cambia su calidad. Por ejemplo, alcanzar ciertos grados de frío va a hacer que el agua cambie su calidad de líquida a sólida, el cubito de hielo. Bueno, en este caso, la cantidad de bombas, la cantidad de muertos, empieza a hacer que cambie la calidad de las municiones que se están usando. Es decir, eso Rusia lo interpreta como una cuestión que hasta ahora hemos utilizado sistemas de guerra convencional, pero tenemos el arma nuclear. Lo que sucede es que ellos usaban o pensaban usar el arma nuclear solo en caso de una amenaza a su existencia como país. Y ahora, como esto la cantidad de bien en calidad, la doctrina rusa especifica que es lícito el uso de armas nucleares en caso de peligro para la soberanía. Es decir, se ha bajado sensiblemente el nivel de tolerancia. ¿Y por qué? Porque los Estados Unidos, la OTAN, el occidente colectivo, siguen proveyendo de armas y pertrechos a Ucrania, y ya están prácticamente al punto de darle misiles que puedan entrar profundamente en territorio ruso. Ahora, como lo saben muy bien los rusos, los ucranianos son incapaces de tener ese material y de utilizarlo sin la ayuda de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, etcétera, sin la ayuda de Occidente. Por lo tanto, la nueva doctrina del uso del arma nuclear en Rusia especifica que, frente a un ataque convencional, pero articulado con una potencia nuclear, se considerará que es una amenaza a la soberanía. Por lo tanto, aquí hay una nueva línea roja que en este juego de te ataco, no te ataco, te amenazo, no te amenazo, etcétera, que le gusta a Occidente, Putin emplaza a las fuerzas armadas rusas y dice, bueno, guarda, que podemos usar la arma nuclear. ¿Significa que van a vaporizar alguna ciudad, alguna capital europea? No. Existen armas nucleares que se llaman tácticas, que son armas que se usan o estaban diseñadas o están diseñadas para usarse en los campos de batalla. Evidentemente no queda nada después. Lo que sucede es que tanta cantidad ha devenido en calidad. También, cuando uno piensa en los problemas, como Picone, llega un momento en el que la cantidad de pensamiento hace a la calidad del análisis. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, las potencias aliadas victoriosas confiaban en las trincheras. Pero, un oficial francés llamado Charles de Gaulle dijo, no, es una tontería, cualquiera puede aprender de las derrotas, pero nosotros tenemos que aprender de las victorias. Y esto significa que la próxima guerra no se va a parecer a la Guerra del Catorce, de trincheras y de ataques estériles. Acá la decisión, decía de Gaulle, va a ser tomada por un grupo de personas con fuerte espíritu de iniciativa que usen tanques de modo masivo para quebrarle frente del adversario. Estaba describiendo en los años 20 y 30 Charles de Gaulle lo que iba a ser la Guerra Relámpago. Los alemanes leyeron los libros de Gaulle. Los franceses no. Entonces, había una doctrina a priori. Es decir, nosotros vamos a pensar las cosas independientemente de las realidades. Y de Gaulle lo que decía, hay que tener la doctrina de las circunstancias. Y eso lo vemos perfectamente en el teatro de operaciones europeo de la actual Guerra Mundial. Occidente quiere establecer una doctrina a priori de los asuntos independientemente de las realidades. Y lo que acaba de hacer la Federación de Rusia es, por el contrario, ejercer una doctrina de las circunstancias. La doctrina debe cambiar para rendir cuenta de los peligros y de las realidades que cada cual uno enfrenta. De hecho, también en política tenemos esto. Porque las cosas son como yo quiero que sean. Sería una doctrina a priori. Y vamos a ver cómo hacemos para liberar la nación con las fuerzas realmente existentes. Sería una doctrina a las circunstancias. Entonces, es ahí donde creo yo que es importante notar la evolución que se está dando en la propia conceptualización de la guerra con este cambio de doctrina de la Federación de Rusia. Porque nos está diciendo que hay realidades nuevas y que frente a realidades nuevas hay que inventar o crear o construir categorías nuevas que puedan rendir cuenta de los análisis. La situación en Medio Oriente es incomprensible, por ejemplo, si no lo citamos dentro de lo que es el colonialismo europeo del siglo XIX y XX. Yo estaba pensando esta mañana, pensando en la columna de hoy, y claro, no es una cuestión de que algunos creen un dios y otros en otro y que yo estaba acá primero o no, yo estaba primero, etcétera, etcétera. Es una cuestión colonial. Y eso lo entendieron muy bien los capitanes y los coroneles que manejan Níger, Malí y Burkina Faso con apoyo popular, que la cuestión de las creencias es secundaria con respecto a la sobrinía de los pueblos. Y que la lucha anticolonialista pasa precisamente por la lucha contra el imperialismo. Ah, ese nuevo imperialismo tiene nuestras caras. El ministro de las Relaciones Exteriores del Reino Unido es un afrodescendiente, pero no por su color de piel, es menos reaccionario y menos colonialista de un tipo que podría ser pelirrojo y pecoso. Esto es, la justicia social para Occidente es tener personas de diferentes orígenes. Para nosotros la justicia social es distribución de ingresos. Esa es la gran diferencia. Una cosa es la cantidad de personas de minorías que podés tener en un gobierno y eso lo llamás justicia social como se hace en Occidente o la calidad de la distribución del ingreso que no nos importa el color de piel de las personas sino por el hecho de ser ciudadanos o ciudadanas de un país que alguna vez fue soberano como en Argentina tienen derecho a determinadas cosas y también obligaciones en determinadas otras. Es cómico precisamente que el gobierno de Milley quiera arancelar la universidad para los estudiantes no residentes cuando en realidad si no tenés un país argentino de residentes no podés ingresar a la universidad. Están precaviéndose contra un peligro que no existe. Ese es el problema y ese es el mal que ha quejado Occidente. Están creando y precaviéndose contra peligros que no existen y están dejando precisamente pasar los peligros como el colonialismo el genocidio y la guerra. Entonces me parece que es ahí donde hay que situar en esa perspectiva de combate anticolonial en esa perspectiva de repensar el fenómeno más horrible humano que puede existir que es la guerra precisamente con categorías de análisis que al rendir cuenta de las circunstancias nos permitan terminar de una vez con todo eso. General Sherman que era el amigo de Bullseys Simpson Grant el comandante en jefe de las tropas del norte durante la guerra de secesión en Estados Unidos Sherman era despiadado pero dijo detesto tanto a la guerra que quiero que se termine lo antes posible es decir una enorme cantidad de violencia le daba a Sherman la posibilidad de vencer a los estados esclavistas del sur en el menor tiempo posible pero lo que quería Sherman era la paz ahora Occidente sus expresiones en Europa en Medio Oriente y en África Subsahariana lo que quiere es la guerra perpetua por eso de algún modo hay que terminar la guerra y volver a la política y también por supuesto en nuestro bendito país que todavía solemos llamar Argentina muchas gracias y la guerra Gracias por ver el video.